Buenas tardes. Y es día de recordarnos de todos y de todo el mundo que ha pasado por aquí. Han sido, en estos días lo contaba y entre unas cosas y otras, unos 350 personas han sido juveniles. Desde músicos, presentadores, que sé que uno está por aquí, hasta nuestros amigos del teatro, por supuesto, que también son de la banda juvenil porque nos ayudan un montón. Pepe, a Toni, a Paco, a todos, a todos. Casi 350, imagínense. Al final hemos podido recoger aquí a estos muchachos para pasar esta tarde buena aquí y cumplir nuestro 18 aniversario. Y es también un motivo de dar gracias. Gracias a la Concejalía de Educación, gracias a nuestros patrocinadores que nos han regalado estas camisetas tan chulis para este día. También haremos un DVD. Gracias a todos por colaborar. Muchísimas gracias. Y como decíamos, recordamos también de que hay personas que han salido en un vídeo y que ya no están con nosotros. Nos acordamos del Trump a Pepe, que ya nos dejó, mi amigo Javi también, y Pedro, el oboísta también. Esa es la circunstancia de la vida que no están con nosotros. Y por lo demás, nada más, acabamos también, bueno, acabamos, como acaban todos los conceptos de la banda juvenil, con algo divertido. Y nada más, y por otra parte, también quisiera despedirme de todos ustedes y de los chavales, porque ya es mi último concierto. Dejamos que otra gente pase por aquí, que traigan nuevas ideas, y que por supuesto, por supuesto, lo haga mejor que yo, si no. Gracias. 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 Fernando, en reconocimiento a la gran labor que ha realizado durante todos estos años, En nombre de todos los padres y madres de tus educandos, queremos felicitarte por los buenos momentos que nos has hecho pasar escuchando la música que nuestros hijos e hijas interpretan bajo tu dirección. Momentos en conciertos de Navidad, en los que aparece de súbito Papá Noel con su saco de regalos y os conjuntáis con él, poniéndoos todos el mismo gorro, haciendo el deleite de los más pequeños y, cómo no, también de los más grandes. Momentos en los conciertos de Santa Cecilia, haciendo que tus educandos se impliquen y se disfracen contigo con vestido de época, haciendo que el concierto resulte divertido y el público disfrute con las interpretaciones que lleváis a cabo. Y sobre todo, sobre todo, por inculcar en nuestros hijos e hijas el amor a la música y a disfrutar con ella. Por haber sido, para ellos y ellas, como un segundo padre, y por todo lo dicho anteriormente, deseamos dejar constancia de tu paso por la dirección de la banda juvenil, entregándote unos humildes obsequios. No nos gustan las despedidas. Y para que siempre nos lleves a todos en tu corazón, don Fernando Ujera Fernández, gracias y hasta siempre. Gracias. 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 Buenas noches. Fernando, te queremos hacer entrega de este cuadro para que te acuerdes de todos los buenos momentos que hemos pasado juntos. Muchas gracias, hasta siempre. Gracias. Gracias. Yo creo que sí, ya. Bueno, y vamos por Don Pepito Xenó. Es así, más o menos. Vamos a dividir el teatro desde aquí, desde el centro, ¿eh? Don Pepito. Exacto. Pero antes también me gustaría, ya tantos buenos ratos que hemos pasado con Fernando, que nos han ofrecido buenos ratos, vamos nosotros a recompensarle por su 18 cumpleaños cantándole el cumpleaños feliz. Yo creo que sería... Pero todo, ¿eh? Nos tiene que ayudar a todos. En dos, ¿no? A la de tres, ¿eh? Una, dos y tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que llegamos todos, cumpleaños feliz. Pues nada, ensayamos, ¿eh? Un ensayo, un ensayo. Un ensayo. ¡Hola! Aquí te lo dejo. Gracias, Fernando, por todo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, recordamos que permanezcan durante los momentos en sus desintos. Y requerimos también desde aquí al director de la Juven, el Fernando Ujera Fernández, se disponga también de nuevo a ocupar su atril de dirección. Bien, querido amigo Fernando, él, para que lo sepan todos ustedes, es una persona que le gusta controlarlo absolutamente todo, desde la primera A hasta la Z en lo que es la organización de todos los actos que bajo su mano se hacen. Esta noche ha sido, querido amigo, motivo de un homenaje muy especial. Decía Camilo José Cela que los homenajes se hacen por dos razones. Una, porque se siente con afecto a la persona que se homenajea con todo el agradecimiento que se lleva consigo. Y la otra, la de una forma elegantísima de quitárselo de enmedia. Te puedo asegurar, querido amigo Fernando, que esa segunda razón, obviamente, aquí no será. Será otra historia, las razones y los motivos por las que, bueno, ya no estarás al frente de la banda juvenil. El pequeño fallo que ustedes suponen hemos tenido cuando el salón se ha quedado completamente a oscuras, a punto de poner un vídeo, ha sido por una razón muy especial. Y es que nos han pasado una nota urgente y hemos tratado de leerla con la oscuridad que se precisa para que a ustedes no les moleste todo aquello que desde este salón de mandos se hace y se realiza. Ayer se llevaba a cabo, en este mismo Teatro Chapí, el concierto extraordinario de Santa Cecilia por parte de nuestra Banda Municipal de Música de Villena. Ayer César López, en una magnífica y brillante presentación, daba a conocer a los nuevos educandos. Se daba a conocer también a la musa de la música y al músico del año. También se daba acreditación con ese insignia de oro a la persona que ha acabado su carrera musical. Pero quedaba algo en el tintero. Ayer no se entregó la máxima distinción que la Banda de Música concede todos los años y que en este caso es el título de músico, en tu caso, director de honor de la Banda Municipal de Música de nuestra ciudad. Yo ruego a la concejada de Educación, señora Rosario Velda, se persone también en el escenario para hacer la entrega de esta importante distinción. Buenas noches. Bueno, Fernando, yo creo que ayer no estabas con nosotros, pero tanto la Banda Municipal como yo como concejala, la alcaldesa, que hoy no está, pero ayer sí que estuvo, teníamos el placer de poderte entregar el momento de director de la Banda Juvenil. Por favor. Aplausos. 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 Pedro, por favor, ¿me acompañas? Bueno, yo sí que te quiero dedicar unas palabras y te las voy a dedicar como concejala de Educación como lo que me has hecho sentir este poco tiempo que nos hemos conocido y nos hemos tratado y lo que me has hecho sentir por la banda juvenil como por la banda municipal Pedro. Lo que veo y lo que siento en estos momentos es muy emocionante para mí pero también porque os he visto cómo sois una gran familia, cómo os queréis todos y esa gran familia que es tanto la banda juvenil como la banda municipal lo que sí es un orgullo para mí como concejala de Educación. Y en parte todo eso se os debe tanto a Fernando Ujeda en este momento como director de la banda juvenil que siempre lo será y que yo espero contar con él aunque él quiera en estos momentos dar un respiro y tomarse un KitKat como se dice y creo que siempre Villena podrá contar con Fernando para cualquier cosa. Pedro, te dejo porque creo que tienes que decirle algo a nuestro director de la Jura. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ya es Fernando. La verdad es que tengo muchas cosas que agradecerle. Desde que me he criado musicalmente con él, empecé con él y quizás el que esté yo ahora dirigiendo la banda municipal pues en gran parte es cosa suya. En cuanto a Fernando sabíamos que nos iba a abandonar por la banda juvenil porque yo creo que lo vamos a tener siempre. Sin duda, no dudamos entre la comisión y yo, no dudamos en que este era el año suyo y creo que se lo merece con todos los honores. Muchas gracias. 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 Señoras y señores, he ahí el resultado de los 18 años de trabajo. He ahí algo de lo que todos los villaneros podemos sentirnos orgullosos. Nuestra banda juvenil de Villena. Gracias. 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 Señoras y señores, muchísimas gracias por la atención que nos han descansado. Hasta el año que viene. Gracias. 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 Gracias.